Sonia dice, ¿por qué te puedes infectar de nuevo si te has puesto las vacunas? Bien, esta es una pregunta que la respuesta es un sí rotundo, te puedes infectar de nuevo o te puedes infectar por primera vez después de ponerte una vacuna, en concreto las de la gripe y las de la COVID, con otras no, con otras hay inmunidad de por vida, como ha comentado la doctora Aldea, pero con estas te puedes infectar porque desafortunadamente ni la una ni la otra son tremendamente eficaces en evitar la infección. Sí que son mucho más eficaces y la prueba la tenemos, es que gracias a esto hemos salido de la situación de emergencia, en prevenir el riesgo de complicaciones, por lo tanto reducen significativamente el riesgo de ingresar en un hospital, el riesgo de ingresar en una unidad de cuidados intensivos y el riesgo de morirse. Quizá uno de los errores que ha habido en las campañas de vacunación de la COVID es pensar que con la vacuna nos protegíamos de la infección, nos protegemos de las complicaciones de la infección con estas vacunas, quizá más adelante tengamos otras que también nos protejan de la infección y con la gripe, con alguna diferencia, sucede lo mismo, por lo tanto no protegen de infectarse, pero sí protegen significativamente de las complicaciones posibles en pacientes especialmente de riesgo.